Mucha gente se preguntará cómo, viviendo en Miami por casi 20 años, Larry King no aprendió mucho de español. Mucha gente se preguntará que si viviste en Miami por 20 años, ¿cómo nunca aprendiste un poco de español? Te lo dije, no soy un lingüista. No soy bueno para los idiomas. Puedo viajar y sé cómo moverme, pero no tengo la facilidad para las lenguas. Así que puedo comprender yiddish, no lo hablo, entiendo un poco, pero nunca lo pude hablar. Y eso me pasó con el español. El profesor, tuve un profesor Feldman y me golpeó en la cabeza. Ahora lo suspenderían, por supuesto. Yo me dijo, Larry, ponte aquí, dime, tengo un dolor de cabeza en español. Yo tengo... ¿Dolor? Yo tengo un... Yo tengo un... Hedecario. Tiro la tiza otra vez y me volvió a golpear. Y creí que Hedecario sonaba como dolor de cabeza. Me encanta la gente hispana, me encanta la música. Cuando fui a La Habana, una ciudad hermosa. La manera en que la tienen protegida, el aeropuerto muy lindo. Y la música, el sabor. La ciudad, uno camina por las calles, la música sale de los edificios. Y por supuesto, para una estadounidense no lo piensas, pero eso está lleno de turistas europeos, canadienses, de México. La gente de México. Me encanta. Siempre he tenido un sabor latino. Así que estoy muy contento de que hayan surgido un papa latinoamericano. Y Obama lo llamó el papa de las Américas debido a que es, en realidad, el primer papa de nuestro continente. Yo tenía la corazonada de que iba a ser latinoamericano. Creo que es una movida franca, pero creo que la iglesia tiene que moverse hacia la realidad. ¿Cuál fue el, bueno, digamos, tema o entrevista o personaje más difícil que recuerdas haber hecho por lo controversial que fue en su momento? No. Ok. Pasó aquí mismo. Rock Hudson murió de SIDA. El actor estadounidense famoso. La gente se dio cuenta que era homosexual. Y nos dimos cuenta que había estado casado cuando era joven. Y nosotros tuvimos la única entrevista con su esposa. Y promocionamos esta entrevista. Viene la entrevista. Rock Hudson tenía una esposa. Ella vino acá. Teníamos una mesa distinta. Y la promocionamos todo el día. Le preguntó señorita Gates cómo conoció a Rock Hudson. Y me dijo, yo trabajé para su agente. Y él venía. ¿Y nos casamos? No tuvimos hijos. ¿Tuvieron un buen matrimonio? Estuvo bien. ¿Y por qué rompieron? Bueno, él tenía que viajar mucho. No funcionó. Ok. ¿Has hablado con él? No. ¿Cuándo te diste cuenta que tenía sida lo llamaste? No. ¿Tiene alguna idea si era homosexual? No. ¿Cómo se siente? Triste. Y esto es en vivo. Han pasado tres minutos después de las seis. Y tengo que ir hasta las siete. Ya me quedé sin municiones. ¿Qué películas le gustaban? Tuve que pasar a preguntar. Entrevistas como esas te agotan. Bueno, la última palabra, Larry. Unos 20, 30 segundos para lo que quieras decir. No más preguntas de mi parte. ¿Qué tal si paramos la ira? ¿Qué tal si paramos las luchas? ¿Qué tal si ya no tenemos armas? ¿Qué tal si ya no tenemos violencia? Esa es la idea.